Esto es Vejez Creativa, hoy con un tema fundamental. Imagine usted que la diabetes es una enfermedad muy generalizada en nuestros países y por ello, de la mano del doctor Rafael Bueno García, vamos a estar conversando sobre ese tema tan importante para nosotros, retinopatía diabética. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y nuestro agradecimiento por hablar de este tema fundamental. El placer es mío estar aquí, te agradezco mucho este espacio. Siempre para mí es un honor y una gratificación en mi profesión poder hablar de un tema tan sensible como es las complicaciones de la diabetes en los ojos de aquellos pacientes que padecen diabetes. ¿Sí están en riesgo nuestros ojos? Definitivamente. Todas las personas que tienen retinopatía, perdón, todas las personas que tienen diabetes tienen riesgo de padecer la retinopatía diabética, que es la principal causa de pérdida visual irreversible en nuestro medio. Ups, ¿qué le pasa a nuestros ojos? Bueno... Los pequeños vasitos sanguíneos que llevan el oxígeno a las estructuras de los ojos y específicamente a la retina se van cerrando, se van obliterando y va ocurriendo lo que sería un infarto, pero silente, crónico, que con el tiempo va a llevar a una alteración de los tejidos por falta de oxígeno. Realmente la retinopatía diabética es un problema de falta de oxigenación a la capa fundamental neurosensorial del ojo, que es la retina. Entonces, como un primer paso de lo que yo puedo aprender de esto que tú me acabas de decir es que los niveles de mi glucosa debo mantenerlos, si soy diabética, bajo control para evitar dañar mis ojos. Paso número uno. Paso número uno es el control metabólico. Si usted es una persona con antecedentes familiares de diabetes o ya tiene diagnosticada la diabetes, debe saber que el control metabólico, es decir, los niveles de glucosa y todo lo demás, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos, que hacen parte de este síndrome metabólico, el control de este síndrome metabólico es fundamental para que haya estabilización y para que la pérdida de la visión no se lleve a cabo por la retinopatía diabética. Al principio de cuando te estaba presentando decía que la diabetes es una enfermedad muy generalizada en por lo menos en Latinoamérica. ¿Qué desierto hay en esto y cómo está el índice de afección en general de nuestros ojos? Bueno, para ponernos en contexto deberíamos entender que prácticamente la tercera parte de la población de México tiene diabetes y de esta tercera parte de la población el 10% en menos de los próximos 10, 12 años va a padecer algún grado de retinopatía diabética. Esto quiere decir que va a haber un problema de salud visual y que realmente es un problema de salud pública porque la pérdida de visual si no hacemos prevención se va a dar indefectiblemente en estas personas que padecen de diabetes y que no tienen un control adecuado. ¿Qué implica la prevención? Hacer un control metabólico básicamente es controlar los niveles de glucosa, asistir al médico internista o endocrinólogo, al nutriólogo y por supuesto en ese momento que estos especialistas de primer contacto envíen al paciente que padece diabetes a una consulta oftalmológica con un examen muy sencillo que simplemente consiste en aplicar unas gotitas en el ojo que van a dilatar la pupila, poder ver el especialista en oftalmología, ojalá el retinólogo, directamente los vasos sanguíneos de la retina y poder detectar si hay cambios vasculares que impliquen algún grado de retinopatía diabética y poder detectar de manera temprana si es en ese momento indispensable hacer un tratamiento local o si simplemente el control de sus niveles de glucosa, de la presión arterial, de los lípidos, es decir, colesterol, triglicéridos, control de la dieta es suficiente para estabilizar el problema. Fíjese que no le conté al inicio de nuestra conversación que el doctor Bueno García es integrante, es miembro de la Asociación Mexicana de Retina y de la Asociación Norteamericana de Especialistas en Retina. Sí, la Asociación Mexicana de Retina es una asociación que permite a todos sus miembros estar en contacto y hacer actividades académicas que nos mantengan al día y promover también educar sobre diabetes, sobre problemas de la retina para las poblaciones que están en alto riesgo de padecer estos padecimientos, valga la redundancia. Oye, Rafael, tú acabas de señalar que hay que mantener los niveles de glucosa, pero dices también atender todo este cuadro metabólico. Así es. ¿De qué manera afecta también la salud de mis ojos a reserva de especificarlo un poquito más mi presión alta o mi colesterol alto? ¿También inciden en mis ojos? Definitivamente, todos estos problemas vasculares son multifactoriales. Entonces, si yo tengo una presión arterial elevada, adicional a eso tengo los vasos sanguíneos de las arterias y de las venas duros con mayor resistencia por el colesterol, por los ateromas que se van poniendo en el interior de las arterias. Si además de esto tengo altos niveles de glucosa, todos estos son contribuyentes a que se produzca este daño microvascular que al final va a afectar este órgano que conocemos como órgano blanco, es decir, el target en el que se afecta por la diabetes que son la retina, así como el riñón, como el sistema nervioso central, como el corazón, que son órganos blanco para desarrollar problemas asociados a altos niveles de glucosa en sangre. Y obviamente también por la hipertensión y si a eso le sumamos la obesidad, sumamos el tabaquismo, sumamos el sedentarismo, pues todos estos son factores que contribuyen a que tengamos mayores posibilidades de problemas cardiovasculares. Uno de los problemas cardiovasculares, pues es el infarto agudo de miocardio, los eventos cerebrovasculares, pero también la retinopatía diabética, que no solamente puede ser una retinopatía diabética, sino también una retinopatía hipertensiva o un problema de oclusión de vasos sanguíneos dentro de la retina, o literalmente un infarto de la arteria de la retina, que se puede llevar a cabo por problemas vasculares de este tipo. Todos son contribuyentes a esto. No me quiero ir y en los poquitos minutos que nos quedan, Rafael, sin preguntarte, ya me lo acabas de decir, es muy importante la retina, pero su función concreta en el ojo, ¿en qué consiste? Si pudiéramos nosotros hacer una analogía con alguna de estas cámaras fotográficas que utilizamos a diario, básicamente la retina vendría siendo la película fotográfica de la cámara que son nuestros ojos. Los ojos tienen varias estructuras transparentes, pero finalmente todas embriológicamente diseñadas para que la luz con las imágenes entre al interior del ojo y estas imágenes sean reveladas en la retina y se lleve esta información a través del nervio óptico al cerebro para que lo interpretemos como visión. Y en la retinopatía diabética es esta estructura la que se afecta, entonces es como si se estuviera velando esta película por problemas vasculares asociados a la diabetes. ¿Dijiste que la retinopatía diabética es irreversible? No es irreversible, pero puede producir daños irreversibles. La retinopatía diabética con un buen control y con prevención en fases iniciales podría ser completamente reversible o los daños que produce la diabetes en los ojos podría estancarse con un buen tratamiento y revertirse y evitar que haya pérdida visual definitiva. Hay muchos tratamientos disponibles. Eso es, pero necesitamos consultantes, pacientes responsables. Así es, por favor, si usted es diabético acuda a una consulta oftalmológica temprana, no espere a que tenga problemas de visión porque hay posibilidades de tratarse. Muy bien, muchísimas gracias Rafael Bueno García, médico oftalmólogo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que esto es Vejez Creativa. Yo les espero para la próxima con temas también referentes a nuestra salud en este periodo tan importante de nuestra vida que es la vejez. Gracias.